Entre el 10 y el 17 de octubre, Girardot llevará a cabo el Reinado Nacional del Turismo, con la participación de las más lindas reinas, representantes de 15 departamentos del país, quienes engalanarán la ciudad de las Acacias. El municipio de Girardot, en este puente festivo de octubre, realiza su versión número 46 del Reinado Nacional del Turismo, el segundo más importante después de Cartagena. Queremos invitarlos a todos para que asistan y participen de las diferentes actividades culturales y turísticas que desarrollará este municipio. Todos estamos invitados, del nuevo liderazgo, a compartir esta festividad tan importante en el municipio de Girardot. Gobernación de Cudinamarca. Unidos Podemos Más.